Hola, bienvenidos al debate de France 24, soy Santiago López González. El gobierno de China ha puesto en marcha una nueva y amplia ley de seguridad nacional en el territorio de Hong Kong. Beijing ve esta medida como un paso natural y además como un paso necesario para otros sectores de este país, lo ven como una maniobra para disminuir a la oposición del Partido Comunista y también para mitigar las protestas pro-democracia que se han presentado en ese territorio en los últimos meses. Veamos la siguiente gráfica, este territorio está compuesto por varias islas, está ubicado en el sur de China y es un importante centro financiero y también un importante puerto comercial a nivel mundial, de ahí su importancia económica para las economías del mundo entero. Este territorio tiene 7.5 millones de habitantes aproximadamente, es una región administración, que tiene administración especial con una amplia autonomía bajo el acuerdo de un país, dos sistemas. China tiene un sistema comunista y ejerce soberanía sobre Hong Kong, que tiene un sistema capitalista de plena apertura de mercado y eso le da libertades sociales como el multipartidismo, varios medios de comunicación, hay poca censura y también el uso de internet libremente. Esto ha permitido, esto estará permitido hasta el año 2047 cuando Hong Kong deba integrarse por completo a la llamada China continental, es decir, al país que conocemos como China. La nueva ley permite un vasto aparato de seguridad y le da además a Beijing, al gobierno comunista sobre Hong Kong, bastas facilidades para empezar a ejercer allí algunas legislaciones en términos de seguridad. Sobre Hong Kong, pues registran ahora que consta de 66 artículos, este documento que ha presentado Beijing y está dirigido a hacer frente, en algunos puntos, a hacer frente a esas protestas antigubernamentales y condena el separatismo, la subversión, el terrorismo y la colusión. Para analizar este tema saludamos a Ian Vázquez, él es vicepresidente de estudios internacionales del Instituto El Cato, nos atiende desde la ciudad de Washington en Estados Unidos, también se une a esta conversación Lina Luna, él ya es sinóloga, es también internacionalista y docente investigadora de la Universidad Externado de Colombia, nos atiende desde la ciudad de Bogotá, la capital colombiana, y finalmente se une a este grupo Bruno Bunetti, él es investigador de diálogo interamericano, candidato a doctor en relaciones internacionales en la London School of Economics y nos acompaña desde la ciudad de Buenos Aires, la capital argentina, pero también nos interesa conocer su opinión, por eso los invito para que dejen sus comentarios a través de las redes sociales, se las recuerdo arroba franz 24 guión el piso es y arroba santilogo, deje todos los comentarios con la etiqueta numeral el debate F24, pero antes de entrar al debate y entrar en materia, veamos qué es lo que está en juego en Hong Kong, cuál es el pasado que ha tenido esta este territorio y su relación histórica con el Reino Unido, que también es un importante actor que vamos a analizar en este debate, veamos. Durante 155 años, Hong Kong fue una colonia británica. La transferencia de su soberanía a la República Popular China tuvo lugar el primero de julio de 1997. Hong Kong quería acceder a un mercado chino en pleno crecimiento, pero sin perder la autonomía política económica que había ganado bajo el control británico. Esta condición se asentó sobre el concepto de un país, dos sistemas, por 50 años. Se construía una China a dos velocidades, con un modelo distinto para el territorio en lo económico, lo social y lo político. El punto principal es establecer una región administrativa especial, salvo en lo que respecta a la defensa nacional y a los asuntos exteriores. La región administrativa especial de Hong Kong ejercerá un alto grado de autonomía, no se practicará ningún sistema socialista en la región, y las leyes anteriores vigentes en Hong Kong seguirán siendo básicamente las mismas. Después de la transferencia de la soberanía de Hong Kong a la República Popular China, el pasaporte nacional británico de ultramar se convirtió en el documento de viaje más popular entre los habitantes de Hong Kong. Todos los compatriotas chinos de Hong Kong son ciudadanos chinos, sean o no titulares del pasaporte de ciudadanos británicos de ultramar. A partir del primero de julio de 1997, los nacionales chinos mencionados pueden seguir utilizando los documentos de viaje válidos expedidos por el gobierno de Reino Unido. Sin embargo, no tendrán derecho a la protección consular británica en la región administrativa especial de Hong Kong y otras partes de la República Popular China. Este documento se emitió por primera vez en 1987 y estaba disponible para todos los nacionales de Hong Kong nacidos antes de 1997. Al nacer después de esa fecha solo tendrían derecho a recibir los pasaportes de Hong Kong, aunque los titulares de pasaporte británico podrían seguir renovando sus documentos. China y Reino Unido acordaron que la antigua colonia conservará estas libertades durante 50 años, pero tres décadas después lo acordado parece haber sido puesto en entredicho. El informe hecho por nuestra redacción, ya tenemos un poco más de contexto, pero vamos a profundizar en este tema y comienzo entonces por preguntarle a Ian Vázquez, que fue el primer invitado que presenté, si era necesaria llevar a cabo esta nueva ley de seguridad para el territorio de Hong Kong, dado el contexto que se está viviendo tanto en China a nivel mundial y como en ese territorio. No era necesario, lo que pasa es que Hong Kong ha sido uno de los lugares más libres del mundo, no solamente en términos económicos, sino también en términos personales y civiles por décadas, que es lo que explica cómo es que es uno de los casos de éxito más destacados en la historia. Y lo que pasa es que lo que está ocurriendo ahora en Hong Kong es un reflejo de lo que está ocurriendo en China bajo la dictadura actual, que cada vez es más autoritaria y que cada vez reprime más a su gente. O sea que se trata de dos sistemas que son evidentemente incompatibles y en la medida en que los chinos y los ciudadanos de Hong Kong se dan cuenta que en los últimos años la China, en vez de seguir liberalizando como lo había estado haciendo, está yendo en otra dirección, está yendo en la dirección del nacionalismo y el estatismo y la represión, han querido reclamar y proteger sus derechos, cosa que este gobierno y ese partido comunista en Pekín no lo encuentra aceptable, es más, lo encuentra como una amenaza y es por eso que ha dado este asalto al sistema liberal exitoso de Hong Kong. Lina Luna, en la ciudad de Bogotá, su opinión, ¿era necesario llevar a cabo esta ley y imponerla en Hong Kong debido al contexto que se está viviendo allí? Claro que era necesario, básicamente tenemos que darnos cuenta, ver esta situación desde la perspectiva de China, Hong Kong es parte de China, todo lo que sucede adentro de Hong Kong es un asunto interno de China, aún así el tema de Hong Kong ha sido utilizado por Estados Unidos para, de alguna manera, minar la soberanía de China sobre la isla, esto no es novedoso, esto viene sucediendo desde antes de 1997, es decir, se habla, el señor doctor Ian nos habla de Hong Kong como el país de las libertades, pero la mayoría de estas libertades llegaron a Hong Kong después de 1997, antes de eso Hong Kong era una colonia británica y como tal era gobernada como una colonia, no tenía todas las libertades que hoy tiene, pero ¿qué ha pasado? Que en el contexto de la guerra comercial, en el contexto en el que Estados Unidos ha decidido que el nuevo enemigo para Estados Unidos es China, pues Hong Kong se ha convertido como en ese caballo de Troya, mediante el cual se espera desestabilizar China como tal, entonces con las protestas del año pasado, el 2019, se hizo evidente que se estaba abriendo la puerta a una, digamos, invasión por parte de poderes extranjeros, a una violación de la soberanía de China, y esto es lo que hace necesario que se acude al término de seguridad nacional para promover esta nueva ley. Cierro esta primera ronda con Bruno Binetti en la ciudad de Buenos Aires, su opinión, ¿necesaria esta ley para Hong Kong? Me parece que más que concentrarnos en si es necesario o no, es importante ponerla en contexto, ¿no? Me parece que las dos posiciones a favor y en contra ya están expresadas, lo que puedo aportar tal vez es un poco de contexto en el cual se toma esta decisión. Y tenemos el choque de dos perspectivas, una perspectiva occidental que asumía que en la medida en que China abriera su economía, en la medida en que China se integrara al mercado global, se iba a liberalizar políticamente, y esta decisión, con esta decisión, el Partido Comunista Chino reafirma que eso no va a ser el caso. Tanto Hong Kong como Taiwán son para la dirigencia china cuestiones de un interés supremo, no están dispuestos a discutir estas cuestiones con ningún país, como indicaban recién. Para la dirigencia china es una cuestión interna, es una cuestión de estabilidad política y social, con lo cual, si es necesario o no, depende de dónde estemos parados en el debate y claramente las dos visiones que se tienen sobre el tema no son compatibles. Claro, la perspectiva que esto da a la comunidad internacional es que tal parece que esta fórmula de un país, dos sistemas están empezando a chocar y esos dos sistemas están encontrándose y ya no tienen puntos en común o puntos acordados como tuvieron a partir de 1997. Me devuelvo en esta ronda con Bruno, ¿está usted de acuerdo que entonces lo que está pasando acá es un choque simplemente de estos dos sistemas y que uno finalmente va a terminar imponiéndose sobre el otro y pues ya sabemos cuál es el tamaño de las dos economías que estamos viendo acá y de los sistemas políticos que se están enfrentando acá y podríamos deducir cuál es el que se va a imponer? Claro, esta ecuación tiene dos partes, ¿no? Un país y dos sistemas. Cuando vemos la perspectiva china, la perspectiva china refuerza la idea de un solo país. Hong Kong, desde la perspectiva de la dirigencia en Beijing, es parte integral de China, con lo cual las protestas y los reclamos que se sucedieron y sobre todo el año pasado, son cuestiones que hacen a la estabilidad de, a la estabilidad política en China, ¿sí? Entonces, la dirigencia de China va a enfatizar la existencia de un solo país. Los, la comunidad internacional occidental y los movimientos pro democracia y pro autonomía en Hong Kong van a enfatizar la parte de dos sistemas. ¿Cómo se va a resolver esto? Probablemente, como lo está demostrando esta ley, con una mayor intervención del gobierno central chino en cuestiones políticas y de seguridad, pero también con el interés del propio sistema, del propio gobierno chino, de mantener en lo posible la importancia económica que tiene Hong Kong. Antes de darle la palabra a Ian, quiero conocer la opinión de Lina en la ciudad de Bogotá. Su opinión, ¿dos choques de sistemas acá o algo para refutarle a Bruno? Bueno, no, no, como Bruno lo está expresando, estoy de acuerdo, pero yo realmente creo que aquí no están chocando los dos sistemas, ¿sí? Esta es una perspectiva bastante occidental, pero cuando miramos de qué se trata la coexistencia de dos sistemas, es que mientras China es un país dirigido por el partido comunista, en Hong Kong se garantizan las libertades judiciales, las libertades económicas y las libertades políticas, dentro de una serie de contextos que se establecieron desde 1997. Ninguna de estas libertades está ahorita siendo amenazada y ninguna de estas libertades es parte de la ley de seguridad de Hong Kong, es decir, se siguen manteniendo estas tres libertades. De otro lado, también tenemos que ver el proceso interno de China, es decir, China es un país que cada vez está caminando más hacia, digamos, una economía cada vez más fuerte, más alineada con las economías liberales, China se ha visto altamente beneficiada por la experiencia en Hong Kong y es el primer país, o sea, es el primer interesado en mantener funcionando un país dos sistemas. De hecho, desde la perspectiva china, si llegara a haber influencia extranjera, si se llegara a intentar violar o atacar la soberanía china en Hong Kong, ese es el verdadero enemigo a un país dos sistemas, porque eso forzaría a China a actuar de otra manera distinta. La única manera de mantener esta fórmula actuando es precisamente garantizando la estabilidad política, la estabilidad económica y la estabilidad social dentro de Hong Kong. Como se entiende desde China, esa es la única manera de que este sistema, o sea, es decir, en mi opinión el sistema no está en choque, está siendo atacado y este es el camino chino para mantenerlo estable. Ian, ¿su opinión? Sí, antes de contestar eso quiero aclarar un punto y corregir una afirmación de la invitada. Las libertades de Hong Kong las han tenido, han sido una de las más altas, económicas, personales, alto y fuerte estado de derecho por décadas. Eso no empezó cuando empezó a formar parte de China. Eso tiene una larga historia y eso es lo que se prometió mantener lo que ahora no se está haciendo. Por eso se llamó dos sistemas y por supuesto que este es un choque de dos sistemas. Yo creo que es muy difícil decir que no. Se trata de un sistema liberal donde hay libertades y un sistema autoritario, dictatorial y represivo que no quiere permitir esas libertades en Hong Kong. La ley de seguridad nacional amenaza todas las libertades, no solamente la libertad de la persona que ellos consideran terrorista. Es decir, ellos están creando un sistema dentro de Hong Kong en que el partido comunista va a determinar cómo se interpreta esa ley. O sea que ya los hongkoneses no están seguros qué es lo que puede ponerles en peligro en la cárcel de hasta por vida. Esto tiene el impacto de violar la expresión, la libertad de expresión, la libertad de prensa, la sociedad civil. Ya se han desmovilizado un montón de grupos en Hong Kong por miedo y esto implica también que las libertades de todo tipo se están vulnerando. Los empresarios van a tener cuidado a la hora de con quién invertir y cómo invertir. Se politiza la economía, no van a saber quién apoyar y quién no apoyar. Se van a callar la boca. La autocensura ya se está tomando. El otro día ya empezaron a retirar libros de bibliotecas bajo esta amenaza de esta ley. O sea que esto es una amenaza completa de la libertad de Hong Kong, sin ninguna duda. Y, Ani, algunas de las críticas que hacen algunos ciudadanos hongkoneses es que esta ley que ha instaurado Beijing allí es demasiado amplia, que tiene una interpretación que puede prestarse para diferentes orientaciones. Eso es alguna de las razones que ellos dan. Y también dicen que esta declaración sino británica firmada para la transferencia de poder en 1997 está siendo completamente vulnerada, que es lo que estamos empezando a tocar aquí. ¿Qué es lo que teme entonces China en Hong Kong, que la está llevando a imponer, a cambiar este sistema, a imponerse? Porque esto no lo están haciendo por medio de un referendo, simplemente lo está instaurando allí y ya hizo la apertura de una oficina allí en la zona del Parque Victoria en Hong Kong. ¿Qué es lo que está temiendo entonces China? ¿O está dejando simplemente de lado este acuerdo firmado con los británicos y ya está haciendo su voluntad allí? Lo que teme China es un sistema que funcione y que simbolice una opción diferente que no tienen al alcance los chinos en China y eso es un sistema liberal en donde los hongkongenses están pidiendo mayor democracia para poder tomar decisiones de una manera democrática, como no es el caso en el resto de China y como no ha sido hasta ahora el caso con plenas libertades políticas en Hong Kong, pero que sí se les fue prometido. Ahora que en los últimos años China, en vez de seguir liberalizando su sociedad, ha estado yendo en la otra dirección y están siendo cada vez más autoridades. Bueno, se nos congeló ahí la señal con Ian Vázquez en la ciudad de Washington. Sigo entonces con Lina. Lina, su opinión. Le estaba preguntando a Ian sobre el temor que tiene China y la razón por la que está dejando de lado esta declaración firmada con los británicos que también desde Londres le ha generado un montón de críticas. ¿Cuál es su opinión al respecto? Mira, por un lado, si volvemos a ver la infografía que ustedes mismos hicieron al inicio, era claro en la declaración sino británica que para temas de seguridad nacional era el único tema para el que Hong Kong no tendría autonomía. En ese sentido, China no ha violado este acuerdo. China continúa manteniéndolo porque estamos hablando de un tema de seguridad nacional. El temor real de China es precisamente a la fuerte intervención que están teniendo potencias extranjeras en Hong Kong para promover aún más la desestabilización. ¿Y cómo podemos ver que esto es así? Apenas, o sea, el señor Ian hablaba que la gente por temor está cerrando organizaciones y saliendo de Hong Kong. Pero cuando vemos las organizaciones pro-democracia, que eran las que sustentaban las manifestaciones de 2019, una vez se establece que ningún poder extranjero podrá financiar instituciones dentro de, o sea, este tipo de instituciones dentro de Hong Kong, todas manifiestan que se quedan sin fondos y que por lo tanto no pueden seguir funcionando. De hecho, el mismo Estados Unidos reconoce que tuvo que congelar dos billones de dólares que iban destinados a estas diferentes organizaciones en Hong Kong. Es decir, suena muy lindo decir que estas manifestaciones son solamente manifestaciones espontáneas que surgen en Hong Kong, pero la verdad es que estas manifestaciones han sido ampliamente financiadas por ONGs y por instituciones tanto británicas como americanas. Entonces, a lo que más le teme China con esto es precisamente que a que no se dé un proceso evolutivo social normal que debe ocurrir durante estos 50 años, o sea, los 27 que quedan de este acuerdo, sino que este proceso se vea minado y se vea influido por estos poderes extranjeros y que eso lleve a una desestabilización y a la vez como a una alineación de lo que los mismos hongkoneses quieren. Importante punto, Lina. Bruno, en Buenos Aires, su opinión. La China que firmó el acuerdo con el Reino Unido en 1984 es una China muy distinta a la que vemos hoy. Mi estimación es que para la dirigencia china actual, en el 84, cuando se accedió a recuperar Hong Kong en el 97, con el respeto de ciertas libertades políticas, sociales y económicas, se trataba de una China mucho más débil que la que tenemos hoy. Entonces, para la dirigencia china, esta ley de seguridad se da en un contexto de reafirmación de la soberanía de China con una política exterior más asertiva en el plano global, con una China mucho más dispuesta a confrontar, si se quiere, con las posturas de los Estados Unidos en los foros internacionales. Me parece que es un contexto importante para analizar por qué ahora, por qué en este momento se está dando esta decisión en Hong Kong. Tal vez estuvo el interés en reforzar el control de Beijing sobre Hong Kong desde hace mucho, pero ahora considera la dirigencia china que tiene el poder necesario para hacer. Y es una China muy distinta a la que tenemos hoy en el 2020 con un enorme poderío militar y una enorme capacidad económica y comercial muy distinta a la de los años 80. Precisamente sobre ese tema quería ponerlo aquí sobre la mesa del debate y es el apoyo internacional. A China lo han comenzado a criticar desde organismos internacionales, por supuesto el gobierno británico la ha señalado y Hong Kong ha recibido apoyo de algunos países de la comunidad internacional. Veamos en la siguiente gráfica que tenemos preparado en algunos de los países que han comenzado a cambiar su su política frente a este territorio y también a concederles su intención de concederle la ciudadanía o asilo o permitirles prolongar su estancia en países como Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, China, Taiwán, que es otro territorio que tiene distanciamiento con Beijing y Australia y Nueva Zeranda también ya dijo que va a revisar sus acuerdos y sus leyes de extradición con Hong Kong. ¿Está China bajo presión sobre este tema, pero dada la capacidad militar y la capacidad comercial sobre todo que tiene China en este momento y en esta coyuntura internacional de la pandemia? ¿Quién puede decirle a China no nos parece lo que usted está haciendo, Lina? Mira, independientemente del poder económico militar que tenga China, la soberanía de los países es el principio fundamental del derecho internacional. Entonces, en principio, es como si hoy dijéramos que vamos a poner, no sé, bloqueos militares o económicos en Estados Unidos por como maneja el Black Lives Matter o si hubiéramos dicho que íbamos a poner bloqueos en España cuando Cataluña hizo el voto por la independencia, ¿sí? Es decir, esta presión internacional es la manera en la que los gobiernos de otros países están tratando de claramente presionar a China, pero esto no significa que es, o sea, es decir, esto es una intromisión a un tema, a un tema que es de soberanía nacional, en esto no hay ninguna duda, independientemente de que China tenga poder económico militar. Aún así creo que es importante verlo desde la otra perspectiva y es, en relaciones internacionales hay un concepto que es la trampa de Tucídides, ¿no? Y es cuando uno de los actores por temor a ser sobrepasado por un poder emergente, lo promueve la confrontación en lugar de la cooperación o en lugar de el diálogo y eso es un poco lo que Estados Unidos está haciendo con China. Entonces, muchas de las leyes nuevas que está sacando Estados Unidos para los temas de Hong Kong y Xinjiang, por ejemplo, más toda la guerra comercial, más todo el tema ahorita de Hong Kong, son intentos de Estados Unidos de elevar el conflicto y de escalarlo para que China se vea forzada a una guerra, pero en la política exterior China, esta guerra no es benéfica, el conflicto internacional no es benéfico y si miramos la política exterior de China, China es un país que no va a hacer este tipo, o sea, no compra la guerra como opción, sino que compra el multilateralismo, compra otros y promueve otros tipos de formas. Entonces, en ese sentido, digamos que hay que verlo desde otro lado. Creo que los que están presionando para que esto se vuelva un conflicto son otros, independientemente del poder militar y económico que tenga China, que si bien es la segunda economía y el segundo poder, falta mucho para que llegue a igualar a Estados Unidos. Pero es que hay muchos intereses en torno a Hong Kong, que es un punto estratégico para el comercio internacional y un centro financiero muy importante. Ian Vázquez ya está de vuelta aquí con nosotros otra vez. Adelante, su opinión. Sí, claro. Hasta que yo sepa, nadie está hablando de bloquear un bloqueo militar y si alguien propone eso sería un grave error. Creo que los argumentos de China son muy flojos. Los dictadores siempre dicen que hay presiones exteriores y por eso tenemos que acabar con las libertades. Ese es el caso que se está dando ahora. Lo que está ocurriendo con los países que has destacado ahí en la pantalla es que se está considerando darle la bienvenida a los hongkoneses que quieren salir de China y escapar la represión que probablemente va a venir. Entonces, eso me parece un paso adelante. Desgraciadamente hay muy poco que el mundo civilizado, el mundo libre puede hacer para presionar a un país tan potente como China y creo que sanciones económicas, creo que cualquier acción militar sería un grave error que no solucionaría ningún problema y desafortunadamente en muchos casos como este en temas de relaciones internacionales hay opciones limitadas que puede tomar el mundo libre, pero sin ninguna duda una de ellas es denunciar los abusos que ocurren dentro de China, como están ocurriendo a escala masiva dentro de China y cómo van a empezar a ocurrir ahora en Hong Kong. Ya me quedan pocos minutos para dar paso a las conclusiones. Quiero que rápidamente analicemos el papel que está teniendo el Reino Unido, que tiene pues esta transición, su retiro de la Unión Europea, la llegada de este gobierno, la pandemia del COVID-19 y ha sido muy criticado el manejo que le está dando a esta situación, sobre todo por esa poca capacidad diplomática a nivel internacional que muestra un Reino Unido diezmado en la escena internacional. ¿Qué piensan ustedes? Comienzo por Bruno. Sí, en el Reino Unido hay una sensación de responsabilidad acerca de la situación de Hong Kong porque de alguna manera el gobierno en Londres se considera garante de esta autonomía, de la existencia de los dos sistemas. Pero como bien decís, las capacidades del Reino Unido en el plano global son bastante reducidas y parece que se están reduciendo cada vez más. Por lo tanto, parece ser que la única respuesta contundente que dio el gobierno británico es la posibilidad de que alrededor de tres millones de ciudadanos de Hong Kong que tienen este pasaporte británico de ultramar puedan mudarse al Reino Unido, consigan una visa de trabajo o de estudio y eventualmente puedan continuar como residentes y como ciudadanos. Esa por ahora es la única respuesta que ha dado el Reino Unido a la crisis y por lo que entiendo es la única respuesta que puede dar. Sí, Lina, rápidamente su opinión. Sí, básicamente yo creo que aquí hay mucha especulación también. La gente está especulando sobre los alcances de la ley, pero en teoría es especulación porque no la hemos visto todavía en aplicación, no sabemos bien qué va a pasar. En este contexto, el Reino Unido realmente, pues como ya lo decían, no tiene mucho que hacer. Como ya dije, China no está violando en este momento el acuerdo de un país dos sistemas, ni el acuerdo sino británico. Y más allá de hacer lo que está haciendo, que es abrirle la puerta a los hongkoneses que tienen este pasaporte de volver a Hong Kong, no tiene mucho más que hacer, ¿no? Entonces creo que su rol no es tan fuerte como pudo haber sido hace mucho tiempo. ¿Y An? Claro, las opciones son limitadas. Creo que lo que ha hecho el Reino Unido ha sido muy positivo y los otros países del oeste están empezando a hacerlo como lo deben hacer. Eso aclara la gran diferencia que hay entre los países libres y los países dictatoriales. Bueno, pues me quedan ya los pocos minutos para el cierre. Quiero conocer entonces las conclusiones que tienen ustedes frente a este tema y sobre todo qué es lo que va a suceder en los próximos meses, en las próximas semanas. Seguirá la presión internacional, seguirá agudizándose la situación allí, habiendo más manifestaciones. El gobierno hongkones tratando de imponer esta ley por pedido de Beijing, tal y como le toca y corresponde hacer. ¿Cuál piensan ustedes que es el panorama que se ve para este territorio chino? Comienzo por Lina. No, yo creo que el panorama es más alentador de lo que nos lo están pintando hasta ahora los medios occidentales. ¿En qué sentido? Yo creo que Hong Kong va a lograr una estabilidad económica que es necesaria. China en este momento es el país que va a jalonar económicamente al mundo en este contexto de pandemia. Yo creo que muchas empresas hongkonesas agradecen que vuelva la estabilidad a la isla y hay muchas personas dentro de Hong Kong que no ven esto. O sea, claro, están preocupadas por ver el alcance de la ley, pero a la vez desde hace mucho tiempo estaban llamando a esta estabilidad. Recordemos que Hong Kong entró en crisis económica por las protestas en el 2019. Entonces yo creo que lo que se abre ahorita es una puerta como un punto más de atención internacional a qué puede pasar, pero siempre y cuando China sea muy inteligente y realmente no utilice esto como una forma de abuso de poder dentro de Hong Kong, pues simplemente va a ser algo a lo cual poner atención, pero no necesariamente algo que va a colapsar Hong Kong ni nada por el estilo. Atención internacional y estabilización. Entonces, resumiendo lo que dice Lina. Bruno, en Buenos Aires, su conclusión. Bueno, me parece que va a ser parte de un conjunto de temas entre China, Estados Unidos, tal vez Europa, no creo que sea el más importante. Me parece que la dirigencia china hizo este movimiento como un riesgo calculado, calculando que hay otros temas que están muy por encima del tema de Hong Kong en la agenda de la relación entre China, los Estados Unidos y Occidente en general. Y me parece que la dirigencia china va a tener que ser muy cuidadosa en los próximos meses para llegar al escenario optimista que decía Lina, de extender garantías al sector privado, financiero, empresarial de Hong Kong, de que esta ley de seguridad no pone en riesgo la seguridad jurídica de Hong Kong. Me parece que ese va a ser el gran desafío porque ese puede ser mucho más que la condena occidental. Me parece que ahí está el principal riesgo que adoptó el liderazgo chino cuando aprobó esta ley. Y es tal vez la preocupación de la comunidad internacional que tanto pueda afectar económicamente todos estos intereses. Ya lo decíamos, es un importante centro financiero y económico para el mundo entero. Ian, para el cierre, su conclusión. La panorama es muy negativa porque se trata de un país, China, que está diciendo que va a respetar el Estado de Derecho, pero acá China ha perdido mucha credibilidad. Ha violado la autonomía que había de Hong Kong, que había prometido que iba a respetar. Lo está violando abiertamente y sabemos que no respeta los derechos personales, ni civiles, ni los derechos más básicos en China. ¿Para qué vamos a creer que los va a respetar en Hong Kong ahora que ha impuesto una ley que dice que se va a interpretar en China bajo el sistema jurídico chino? Es decir, no hay por qué pensar que esto va a salir bien, sino todo lo contrario. Y por lo tanto, me parece que es un panorama bastante negativo. Vamos a ver si esto se va a desarrollar de una manera rápida o va a demorar verse la parte negativa en mediano plazo, corto plazo. Eso se va a tener que manejar no solamente en Hong Kong y China, sino también tiene que ver con la reacción del oeste. Pero no le veo un lado muy positivo. Pues a mis tres invitados, gracias por haber compartido con nosotros sus puntos de vista, sus opiniones. Ian Vázquez, Lina Luna y Bruno Binetti en la ciudad de Buenos Aires. A ustedes también gracias por haber comentado, dejado sus preguntas a través de las redes sociales. pueden seguir con la programación de France 24. Siga con nosotros.